¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Seguimos con más de Cardfight Bangor Dear Days. No voy a dejar que la costumbre de siempre me gane y dejar las cosas así sin terminar. No, también le voy a dar a Bangor por partes, por partecitas, todo se puede, todo se puede, todo su tiempo. En principal, en la historia, pues de una vez. De todas maneras ya sé que les puedo partir de su madre, quien sea. Sí, sí. Aquí dice, gracias por la disfrutada pelea de hoy, señorita Ichidoji. Estuvo impactante el saber que hay luchadores fuera con tanto talento y tan potente, tan poderoso, ¡powerful! Como líder de Setsugetsuka, te celebro, te festejo y tu lucha fue espléndida. No, yo debería agradecerte, le dice ella a él. Estoy tan agradecida de que decidí iniciar a jugar Bangor. Gracias. Muchas gracias, muy agradecida, muy agradecida. Yo no hice una... yo no hice nada. ¿Kanji-san? Entiendo que tú una vez estuviste en Setsugetsuka. ¿Te gustaría algún momento ir a pelear con todos nosotros alguna vez? Tú siempre... bueno, siempre puedes encontrarme en la tienda llamada Ousen. Ousen, ¿eh? Masaru, Doshi, Mika, Tatsuki y mi compañera de clase, Kana y Yui, mi hermano y el dueño de la tienda, Gotsetsu-san. Tiendita-san. Todos estaremos esperando por ti. O estaremos esperándote. Oh, tres puntos, punto, punto, punto. ¿Kanji-san? Híjole, dile como que no se va a poder. No, no es nada. Señorita Yuki Chidoji, ¿era así? ¿Sí? ¿Te gustaría enfrentarte a mí una vez más? Eh, pero acabamos de pelear, tú. Ya te enfrenté, madre. No digo que esto sea como Kanji Meguro el streamer, pero como Kanji Meguro el luchador. Por favor, ¿lucharías contra mí? Tiene que ser ahorita. Ya, 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 tú. Es vergonzoso a como es. Es difícil tomarse tiempo una vez eres un CEO. O sea, una vez eres un grande. Así que, por favor, me harías el honor. Bueno, supongo que eso tiene sentido. Muy bien, entonces. Muchas gracias. Muy agradecido. En ese caso, si yo gano esta vez, tomaré un paso especial. O, sepa. De promocionar tu equipo, Setsugetsuka. Oh, muy bien. ¿Y si yo gano qué? ¿Qué dices? ¿Es una buena idea? ¿Eh? Ah, no entendí. Es como si yo gano. Te promociono y si pierdo. ¿Qué? Razen, definitivamente tienes lo que se necesita para ser un luchador. Volverte pro puede ser... Eh, algo... Algo... Puede ser... Puede que esté en las cartas. Si trabajas en eso, lo prometo. ¿Yo? ¿Un luchador profesional? Oh, God goodness. Pero... No hay necesidad de preocuparte. He pedido esta extraña pelea. Así que es correcto ofrecer tanto en regreso. Kanji-san, muchas gracias. Muy agradecido, muy agradecido. Sabes que tienes que derrotarme primero, ¿cierto? Oh, te voy a partir tu madre. Está bien por mí. No tengo intención de perder aquí. Oh, no puedo esperar para iniciar. En ese caso, vayamos directo. Por favor, espera un segundo. Deja, compro paquetitos para fulear el te... Eso no es justo. Tengo todo si gano, pero ¿qué ofreces en regreso? Pero no estoy ofreciendo nada en regreso. Si tú ganas, por favor, déjame ayudarte de alguna manera. Oh, de verdad que eres una maravillosa persona, mis Ichido. No, no le hubieras dicho eso. En ese caso, te puedo pedir un pequeño favorcito. Estaría feliz de hacer lo que pueda para ayudar. Tengo el sentimiento de que esta va a ser una buena pelea. No puedo creerlo. Jejeje. Ja, 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 ja. No me hagas reír. Esto no es justo. No sé, ridículo. Eh, ok. No me interesa ese güey. Estabas garantizada perder desde el inicio. Debiste haber aceptado los términos originales. ¿De verdad pensaste que podías derrotarme con tu vanguard de esa manera? Kanji-san. O tal vez debería... De este... Suplicarte que me vencieras desde el inicio. ¿Qué? Ahora que lo entiendes... Todo acerca... Ahora que lo entiendes todo, después de mis preguntas en esta pelea... Tú existes solo para que otros... Te pidan cosas. Salvaste a otros solo porque te pidieron ayuda o te rogaron ayuda. Yuki, por favor, ayúdenos. Yuki, por favor, ayúdenos. Bien, 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 bien. ¿Qué sigue? No puedes hacer las cosas a menos que alguien te los pida primero. Yare, yare. No tengo la... ¿Qué es eso de... Begrudeling, agree? O como que... Ah, como que... Ah, sí, está bien, te ayudo, pues. Cuando realmente... Necesitas encontrar tu orgullo o una cosa así. Eres exactamente como es tu vanguard. Vanguard por el bien de alguien más. No eres más que una... Debilucha actuando como alguien fuerte. ¿De verdad pensaste que podías derrotarme con tu imitación de vanguard? Estás hecha a base de favores y... 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 Y peticiones. Un luchador... Alguien que lucha que no tiene voluntad para luchar para nada. Bueno, una luchadora sin voluntad. Eh, ¿podrías ir a algún otro lugar y hacer algo por mí? ¿Podrías hacerlo? ¿No lo harías? Suficiente. Tú haces lo que otros te piden. Como si fueras de un... Un protagonista de un videojuego. No tienes la voluntad para pelear. Solo peleas porque otros te lo piden. Suficiente. Ya detente. Pero así está bien. No serías de otra forma... No serías tú si no fuera de otra manera. Sí, solo buscas... Cómo llenar las peticiones de los demás. Eso es todo lo que necesitas hacer. Jejeje. No estás... Este... Feliz o... ¿Te sientes bien? Tienes lo que... Aprendiste lo que querías saber de ese nuevo tú. Tú. Soy exactamente lo que te dije que era. Un líder para todos los luchadores. No, eres una mierda. Así de fácil. Y el gobernador de todo Vanguard. Eres una cagada. ¿Quieres gobernar todo Vanguard? Sí. Y ahora... Gobierno sobre tu Vanguard también. Oh my goodness. God goodness. Ya no vas a querer jugar, ¿verdad? Vas a ponerte como a los demás. Creo que gané más, Saru. Oh god damn it. Y le perdí. ¡No! 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 Yuki luchó... La lucha de Yuki de ayer fue increíble, ¿no es cierto? ¿Su lucha? ¿A qué te refieres? ¿No estabas viendo el stream? Estaba siendo entrenado todo este tiempo por Doshi en el parque. ¿Dónde está ella? Ya no está aquí. ¡Oh! ¡What the heck! Espera, Ratsen, no vayas para allá. ¿Qué pasó? Dime. Si Yuki estaba desaparecida. Oh my goodness. ¿Desaparecida? ¿A qué te refieres? ¿Qué haces? Nunca llegó a casa ayer. No puede ser. Diablos, lo sabía. ¡Eres el güey! Necesito encontrarla. ¡Córrele, cabrón! ¡Espera, Ratsen! Lo siento, Gosetsu-san. Todo esto es mi culpa. Sí, es tu culpa. Espera, Masai. ¡Gate! Pero, señor Gosetsu... Yo iré. ¡Oh, bien! Tú cuida la tienda por mí. ¡Ojalá le ganes! Ojalá me toque usarlo y que le gane a aquel güey. Oh, ¿y luego? A ver, ¿qué obtuve? Ah, no me interesa. Eh, these kills no pueden ser usadas en Kanji Meguro Rule Over Vanguard. ¿Y luego? ¿Van a hacer que esté perdiendo a cada rato o qué? Libre. ¡Oh, perdón! Aquí está. ¡Oh, ZR! Perdón. ¡Ah, me voy a ir para otro! ¡Oh! ¡Yu-yu! A ver. Una pelea va a ocurrir en este evento. Proceder con este deck. Sí. Ah, ok. Entonces, cuando sale... Cuando sale que... Si quiero luchar... ¿Le puedo que o no? Porque nada sirve. ¡Ja, ja! A ver, recuerdito. Sí, no me interesa. Ah, ok. Eh, dijiste que harías cualquier... Cosa que te pidiera. Si ganara. ¿Por qué? Yo... Te daré otra oportunidad de cumplir con mis expectativas. Te prometo que tendrás un patrocinador. ¡Vale! Necesito que vayas a Kanazawa. Mi petición para ti es que hagas algo ahí. Y ese algo es... ¿Qué es? ¿Qué es? Una petición. Mamá. Yuki. Cuida a tu hermano, estúpido. Esa es una petición de tu madre... De madre a hija. Por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no lo dice? Es cierto que... Aprendí un nuevo lado de mí. Gracias a Vanguard. Pero esto... Esto es demasiado. ¿Pero qué es? Disculpame. ¡Yuyu! ¿Tú eres Yuki Ichidoji? Yeah. Dile que sí. ¡Ya! Lo sabía. Vi tu stream... Vi el stream donde luchaste. Soy Kondo Yuyu. De Blackout. ¡Oh, el buenito! ¡Oh, el buenito! Bien. Yuyu me cae muy bien. Ojalá le ganes tú a aquel wey. ¿Estarías dispuesto a luchar contra mí? ¿Quieres luchar contra alguien contra mí? ¿En serio? Por supuesto. Sería un honor luchar contra el líder de Setsugetsuka. Que el mejor luchador gane. Bien, Yuyu. Bien. Bien. Como te están dando cosas así bien rotas también. Oh, my goodness. Ah, ya espero que no vengan con una cosa de que tiene que obligarla a perder todos los juegos hasta que después diga. Ah, ya puedes ganar. Y ya me den todo. Porque la lucha contra aquel wey fue una estafa de robar todos los triggers y él checar todo. Nah, 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 nah. Pero ya no se me va. Que puedo descartar un arma. Was, was, was. Hombre, Yuyu. ¿Vieres? Yo tenía ese deck que tú tienes. Mentiras. Mentiras mías, tú. Primero este para robar un heal. Y luego este para robar... Al escudo, tú. Ahora sí, pégale, loco. Crítico. Ah, pirata. Pero para él. Es que activé mi pasiva. La tengo activa en estos momentos. Mi pasiva, en la que yo no checo triggers. En la que no checo ni revelo. Y él sí. Oh, ahí empezó con sus tonterías. Overdress. Yeah. Épale, espérate. Espérate, tarado. Bueno, lo tomo. Yo lo tomo todos. A menos que saquen trigger. Ah, crítico. Bien. Pierde críticos. Ah, bien. El otro ya no entra. Se sacó heal. Maravilloso. Ah, bueno. También está bien. Ah, pero ¿por qué robas al crítico? No estás viendo que casi no tengo. Mira, estoy... Ya, me quedé sin crítico. Nomás me queda uno. God damn it. Qué bueno que no robó otro crítico. Ah, es que lo recupero, es cierto. Mi culpa, mi culpa. Ah, es que lo recupero. Ah, sí, hombre. De todas maneras. Sí, el panada. Este cosa. Bueno, Trigmo. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien. No me preocupo por su línea de enfrente. Entonces, se la quito. ¿Podrón? ¿Qué es? ¿Vairina? Sí. ¿O va? ¡Entra! De pechito lo detengo. ¡Ay, cobro! Sí, cierto. No me acordaba. Pero entra. No guardo. Drive check. Sacando check. Ah, qué mentira tan grande. Claro, sí me defiendo, hombre. Sí me defiendo. Sí me defiendo. No pasa nada. A menos que saque un over trigger. Ya no pasa. No quisiera perderlo así. Un frontotriga. Sí, hombre. Sí. La lanchita, güey. La ocupaba. Ay. ¿Y estos son cuánto? No hay cinco y cinco. Nada. Ay. Me equivoqué, botón. Sí, hombre. Sí. Ay, me equivoqué. Es que llevar tiempo sin jugar se va a la cosa. Lo estoy poniendo todo para robar los heals. Es que es mi idea. Robar heals y quedar mocho. Este... Sí, ahorita lo llamo. Robo heal con la lanza. Robo heal. Cargo heal con la Vapsargra. Ah. Es que a veces así me la juegan. No, son bien perros. Sí. Gol. Polas. Hmm... Ahora compter Chris Garazola. Ah... Espérate, ¿qué hacen? Eh... Cuando tu... Riggar respuesta sirve... una carta, elige una carta que no le es cardalán. Con el final, con una etapa no tener el sol. Ya está. Aunque no gane poder. Power plus. ¡A ver ahora! Sí, el buen boost, 48. ¡Órale! ¿Lo tomas o qué? No, lo voy a ganar de todas maneras. Ya perdí a los críticos. Robándolos todos, mole burro. Debería sentirme feliz. ¡Para! ¡Para! Pude haberle ganado. Si no hubiera robado a todos los críticos. ¡Órale! ¡Defiéndote o pierdes! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Órale! ¡Vas! ¡Vas! ¡Ya salgo! Porque este juego está muy chafa, robando yo todos los triggers. Y que tú no robes nada, triggers. ¡Ay, creí que había hecho... ¡Ah, llamó al trigger nada más! ¡Ah, la gana! ¡Pero voy a dejarlo! ¡Luego! ¡Ah, 10.000, sí! ¡Ah, no lo voy a dejar! ¡No! ¡Le voy a dar responda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y el se cura, verdad! ¡Sí! ¡Pero bueno! Ya sé que tiene un heal ahí. ¡35! ¡Gana 5! ¡Oy, Konoti es! ¡No, la voy a dejar entrar! ¡No, la voy a dejar entrar! ¡Hala, saques heal! Bueno. Voy a robar un heal o un overtrigger. Y ganan, me quedan 22. ¡Ah, bien! Persona Raido. ¡Uy! Lo que me necesitaba para robar el heal. ¡Ah, una PG! ¡Bien! Este... ¿Qué tengo aquí al otro? ¿En el soul? ¡Ah, perdón! ¡Oh, pues! Era R. ¿Lo puedo llamar a él? Cargo un heal. ¡Ah! ¡Ay! Es que cargará el... ¡Ah! No lo va a poder defender de todas maneras. ¿Y qué saque overtrigger? ¡Ay, pues ni lo va a poder usar de todas maneras! Ya perdió aquí el pobrecito. Un 58. ¡No manchis! Mucho supo él. ¡Hala! ¡Hill trigger! ¡Ya se me curo! ¡Órale, padrino! Bueno, a menos que él saque overtrigger, claro. Y un heal. Eso sí estaría muy brutal. ¡Ah, bien! ¡No juega overtrigger sin su día que el tonto! A ver, ¿qué dices, mi buen Yu Yu? ¡Wow! Eres tan buena como pensé que lo serías, Ichidoji-san. Eh, solo puedes llamarme... Puedes llamarme Yuki. Punto, punto, punto. Ah, Yuki. ¿Por qué te ves como si te doliera el haber ganado? Ah, no lo sé. Solo no lo sé. ¿Por qué? Eh, lucho como siempre lo hago, pero... Siento como que no soy yo misma o algo. ¿Qué? Lo siento. No estoy... No tengo ningún sentido, ¿cierto? No, no diría eso para nada. Eh, conozco a alguien que pelea usando... Esa misma expresión. No sé qué pasó contigo, pero tal vez podríamos ayudarte juntos. ¿Qué tal? ¿Estarías dispuesta a venir a nuestro lugar? Ah, realmente no lo sé. Oh, perdón. No debería ser tan... Así, molestillo, pues. No, no es eso. ¿Yuyu? Eh, lelelele, Yuyu Kondo. Estás bajo arresto. Tomari-san. Tomari. Tomari-setto. Miembro de Black Cloud. Yeah. Mírate, Yuyu. Tratando de conquistar chicas en plena luz del día. Espera, ¿qué? No sé eso a lo que... Ay, qué pedo. Veamos. Oh, my goodness. Espera, ¿eres Yuki Ichidoji? La líder de Setsugetsuka. ¿Qué andas haciendo por estos rumbos en el barrio? ¿Ves? Te dije que no era lo que pensabas. Solo quería luchar contra ella. Eso es... Es mi día de suerte. Debo estar bendecida por los cielos para encontrarte aquí. Siempre he querido... Este... Intentar luchar contigo. Incluso si no es el momento. Incluso si es solo una vez. ¿Qué pedo? Espera, Tomari. No. ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, así que di qué dices. Si realmente quieres luchar contra alguien como yo... Pues no le queda de otra. Bien, eso lo soluciona. Pero bien. Encontrando la... Oh, Yuyu Deck. Encontrando la gente de... 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 De Overdress. Me gusta ya como se está poniendo la cosa. Pero todavía... Falta que digan qué es lo que lo mandó a hacer. Y qué es lo que le dijo la madre. Porque los dejan con ese pendiente. Y no, hombre. Ya hasta el mero final lo van a decir. Que no es lo que quiero. Yo supongo que la mamá le dijo... Cuídale, hermano. Y yo supongo que el otro vato le dijo... Conquista todo aquí. Y esta zona tú la tendrás. Porque para que se te quite. Pero bueno. Este fue el video. Luego viene más de Vanguard. No lo voy a dejar así. Inconcluso. Porque ya no quiero ser de esos. Pero pues hasta aquí el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales. Para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato.